Para una vida sana, come arroz cada día. Pon a tus recetas un toque especial. Es versátil, fácil de preparar, económico y rendidor. Excelente comida para una salud cardiovascular. Consciéntete y aprovecha los beneficios del arroz. Por esto, y muchas razones más, para una vida sana, come arroz cada día. Amigos, ya regresamos y ahora sí listos para preparar la cazuela del mar. La cazuela del mar, ¿qué tal? Que es un risotto con una salsa de secolimeño. Secolimeño es una salsa hecha a base de cuellos de cabrito, jitomate, cebolla, cerveza oscura. Y lo vamos a cocinar y se va a terminar con un poco de elote, ají amarillo, pimientos. Ají amarillo es un chile peruano. Nosotros aquí en México lo sustituimos por un chile manzano, que no es tan picante el chile manzano como el ají amarillo. Pues, ¿qué te parece si de una vez comenzamos? Perfecto. ¿Cuál es el primer paso que necesitamos para esta receta? Vamos a empezar con el risotto. Vamos a poner un poco de aceite de oliva, cebolla, ajo. Lo vamos a sofreír un poco. O a sudar. Nada más que se vea transparente. Exactamente. El arroz que utilizamos es arroz arborio. Sudamos un poco la cebolla y el ajo y después vamos a agregar el arroz. El risotto es muy tardado y tiene que ir a fuego muy lento. Entonces, pues le vamos a bajar el fuego después de que le añadimos el vino blanco. Lo tapamos y yo creo que el secreto del risotto es eso, cocinarlo a fuego muy lento. Y hay que ir incorporando poco a poco. Fondo. Vamos a utilizar caldo o fondo de pollo. Entonces, poco a poco. En tu caso, ¿qué le vamos a poner? Fondo de pollo. Fondo de pollo. Ya que lo sofreímos un poquito, vamos a agregar el vino blanco. En el Perú se come mucho arroz. Mucho, porque la cocina peruana tiene la influencia de la cocina china, que se llama cocina chifa, o de la cocina japonesa, que se llama Nikkei. Entonces, en la cocina chifa se utiliza mucho arroz, mucho el wok, muchos chaufas. Vamos a poner ahora sí, poco a poco, vamos a agregar un poquito de fondo. Y lo vamos a pasar a la parte de atrás, tapado, para que se termine de cocinar. Y mientras, nosotros vamos a preparar la salsa seco. Esta receta, me comentabas, lleva como tres pasos. Sí, vamos a hacer el risotto, la salsa de seco limeño y después vamos a terminar la cazuela, que ya es con los vegetales y con la salsa de seco, que ahorita poco a poco te la voy a ir enseñando. Para la salsa seco vamos a utilizar cuellos de cabrito. Primero empezamos con un poco de aceite de oliva. Vamos a sofreír. ¿Esto dónde lo puedo conseguir? En cualquier carnicería se pueden utilizar. Nosotros tenemos platillos con cabrito. Entonces, nosotros compramos los cabritos completos, nos los traen de Torreón y utilizamos los cuellos para esta salsa. ¿Y si no hay un mercado que se llama San Juan, que ahí te venden todo esto? Todo. Ahí puedes encontrar los cuellos de cabrito. Primero le ponemos el ajo y la cebolla y el jengibre. ¿Qué tú ya previamente habías troceado? Que no, en realidad para esta salsa no importa el corte, porque todo después se va a licuar. Entonces puede ir solamente, como lo mencionaste, troceado. Se calentó un poco el cartén, pero esto le va a dar un ligero sabor ahumado. Ya por ahí, ya me llegó el aroma como del risotto que está preparando, lo que incorporaste ahorita también a esta olla huele muy... Que lo único que pusimos fue ajo, jengibre y cebolla. Y cebolla, y mira que bien huele. Que rico huele. Y ahora vamos a incorporar los cuellos. Los cuellos sí los tenemos que dorar en su totalidad. Que por eso es que el sartén debe estar súper caliente. Más o menos, ¿cuánto tiempo tardan en dorar los cuellos? Unos 45 minutos, más o menos. Nosotros sabemos que este es un proceso más o menos largo. También por allá tenemos un poquito adelantada ya la receta. Claro. Para ayudarnos en el tiempo en el que... Pero quisimos enseñarles... Claro, que ve a la gente cómo es el proceso. Ahora vamos a agregar, ya que esté en los cuellos súper dorado, agregamos el jitomate. El jitomate sí lo tienes tú ya... También no importa de la forma en que vaya troceado o cortado, porque como te mencioné, todo va a ir licuado al final, excepto los cuellos. Los cuellos los vamos a sacar. Y la idea es que todo esto vaya soltando su sabor, su jugo, para que haga la combinación y quede espectacular, como decías tú, la comida peruana es deliciosa. Sí, y hay una gran variedad. Sí. Tienen una gran variedad de chiles, de papas, es impresionante. De mariscos, de todo tiene, ¿no? Sí, eso es delicioso. Ahora vamos a agregar... También, fíjate, en la cocina peruana se utiliza mucho la calabaza de Castilla. Aquí yo te iba a preguntar, ¿qué es la calabaza de Castilla y dónde la podemos cocinar? Hay todo el año, en cualquier mercado. La calabaza de Castilla es la calabaza que se utiliza para Día de Muertos. Ajá. Esa es la calabaza, la grande. Grande, ajá. Hay todo el año, pensamos que solamente es en temporada, en noviembre, pero no, en cualquier mercado, y especialmente en el de San Juan, la ocupamos todo el año. No, la calabaza de Castilla rayada es esta. La vamos a pelar y la vamos a rayar. ¿Está cruda? Cruda. Cruda. Y sí es cierto, ¿no? Luego vamos al mercado o al supermercado y pensamos que hay ingredientes que solamente se utilizan de temporada, pero lo tenemos todo el año. Y no todo el año. ¿No? Sí. Y la verdad es que en México cualquier fruta, verdura, tenemos pues esa ventaja, que también encontramos cosas maravillosas. Y ahora vamos a ponerle las pastas, que es una pasta de ají amarillo. Nosotros todas nuestras pastas ajís los traemos ya de Perú, de una planta que está en Perú y solamente se va para los Astri y Gastón o para los otros restaurantes de Gastón. Pero si no tenemos esa pasta, la podemos sustituir por ají amarillo, por chile manzano molido. Que es similar, no es igual, pero es muy parecido, ¿no? Exacto. Que va simplemente, le quitamos la semilla y la licuamos. Además quería que le platicaras a nuestros amigos de Cocinando con, de Astri y Gastón, tiene el reconocimiento al de Lima como uno de los mejores restaurantes del mundo. Tiene lugar 14. Número 14, el Astri y Gastón de Lima, la cual de verdad es un orgullo pertenecer a este grupo de Gastón y que el Astri y Gastón de Lima esté en el número 14. Bueno, un honor. Y nosotros, bueno, disfrutando de todo esto. Claro. Una vez que ya está cocinado. Por último, vamos a ponerle cerveza oscura. Y esto a fuego súper lento, lo vamos a dejar a que se cocine. ¿Por cuánto tiempo aproximadamente? 45 minutos más o menos. Son como 45 minutos en lo que doramos también primero los cuellos de... Sí, ya incluido el dorado de los cuellos. O sea, lo ponemos, como tú hiciste en la receta, que estén bien dorados y le empezamos a... Le incorporamos todos los ingredientes. El resto de los ingredientes. Lo vamos a poner a fuego muy bajo, que se cocine. Y después vamos a sacarle los cuellos y el resto de los ingredientes lo licuamos, lo colamos y nos va a quedar... En un momento te enseño cómo nos queda la consistencia ya de la salsa. Ya por aquí habíamos adelantado algunos pasos para que ustedes pudieran ver, pero sí queríamos hacer todo esto de paso a paso para que la gente no se pierda. Ahora, pues, esos detalles que luego son bien importantes a la hora de estar cocinando, tú ahí ya lo tienes. Aquí ya lo tenemos terminado. Esta es la consistencia de la salsa. Que esto ya se... Te vuelvo a repetir, 45 minutos se dejó, se sacan los cuellos, se licúa y se cuela. Y entonces ahora podemos hacer el resto del platillo. De la receta. Que para el platillo vamos a utilizar el risotto que ya quedó listo. Vamos a utilizar un poquito más de fondo de pollo. ¿Quieres que te pase algo? No, lo tenemos acá enfrente. Ustedes como profesionales siempre tienen todos estos ingredientes a la mano, pero en casa también lo pueden tener. Sí, por supuesto. Nosotros aquí la verdad es que hacemos todos nuestros fondos o todos nuestros caldos. Tenemos una marmita que la dejamos funcionando 24 horas. ¿Qué es una marmita? Una marmita es como una olla eléctrica en la que hacemos todo el día por la gran cantidad de fondos o caldos que hacemos. La utilizamos las 24 horas. Vamos a poner el arroz y luego vamos a mezclar o añadir camarones, pulpo y calamar. Oh, qué delicia, ¿eh? No, no me imaginaba que llevara todos estos ingredientes, además con los huellos de cabrito. De cabrito, que la salsa la vamos a utilizar al último. Un poquito de ají amarillo o de chile manzano, como les comenté. Y eso es lo que empieza a pintar el plato y a darle sabor. Sí, que este platillo en realidad el color va a ser verde. Cazuela del mar verde porque lo vamos a terminar con un poco de cilantro. Vamos a poner un poco de chile manzano en tiritas. Si lo queremos un poco picante, le dejamos las semillas. Si no, le quitamos las semillas. Un poco de granos de elote ya cocidos. ¿Qué platillo tan completo? Tenemos de todo en este plato. Y se puede hacer vegetariano quitándole un poco de cebolla, también en juliana. Quitándole los mariscos y utilizando caldo de verduras. Ya solo nos falta agregar un poco de extracto de cilantro. ¿Ese cómo lo preparaste? Cilantro licuado con un poquito de agua. Lo vamos a sazonar con un poco de sal. Es la primera vez que agregas sal. Sí, ya la última. Ahorita lo probamos y esto va a estar listo para emplatar. Cabe mencionar que la salsa, déjame te comento de la salsa que estábamos haciendo hace rato. Que sacamos los cuellos, queda todo lo demás, se licúa, se cuela y va a quedar esta salsa, como lo enseñamos hace ratito. Los cuellos únicamente es para darle más sabor. Exactamente. Esto ya está listo. Y a la salsa le vamos a poner, a la de los cuellos, también un poquito de extracto de cilantro. Y el extracto de cilantro es lo mismo, ¿verdad? Es el mismo que utilizamos. Te ayudo a mover. ¿Qué tal? Ya me quiero meter aquí en la cocina de Yérica a mover y a cocinar contigo, porque tengo que aprenderme esta receta para prepararla en casa. Que es deliciosa y súper fácil. Vamos a probarla. Por ahí creo que están las cucharitas, antes de que se emplate. A ver, ¿una para ti, una para mí? Súper. ¿Puedo? Para ver si está claro, si está bien de sal. Le hace falta un poco de sal. Pásame la sal. Y tiene sabor muy sutil, picocito ligeramente. Sí. Está delicioso. Por el ají que le pusimos. Vamos a ponerle un poquito más de... Pero es súper sutil y apenas se percibe, pero delicioso para que ustedes también lo preparen o vengan aquí a Trinidad y Gastón. ¿Dónde están dedicados? Estamos en Tenison 117, esquina con presidente Mazarik. Y de verdad, muy buena comida, una de las mejores comidas peruanas del mundo. Sí, por supuesto. Esto está listo. Lo vamos a servir en una cazuela de barro, por eso se llama cazuela del mar. Que lo tenemos aquí atrás. Así es como lo sirven. Así es como lo servimos. De preferencia los mariscos hasta arriba para que luzca el platillo. Camarones, pulpo. Y lo vamos a terminar con la salsa de seco limeño, que es la que se está aquí reduciendo. Que la hicimos desde un inicio. Exacto. Por último le vamos a poner, después de la salsa, una salsa criolla. La salsa criolla es una combinación de cebolla, un poco de ají amarillo o chilabanero, cilantro y un poquito de limón. Queso ahorita lo vamos a poner al último. Un poquito de salsa. Se me está haciendo agua en la boca ya. Ahorita lo probamos. Este platillo. Algo diferente, ¿no? Esto no habíamos tenido aquí en el programa. Comida peruana y además, bueno, con la chef Jerica Muñoz, que es toda una experta. Tú tienes mucha experiencia porque has trabajado en diferentes... En cruceros, trabajé en Los Ángeles también. En Beber Hill se estuvo en... Sí, una increíble experiencia. Lo vamos a terminar con esta salsa criolla. Como te comenté, cebolla, un poco de chile, cilantro y un toque de limón. Y lo vamos a decorar con una hojita de cilantro, que por aquí teníamos las hojitas de cilantro. Me voy a atravesar. Mucho color, mucho sabor, un plato muy completo porque ya tenemos ahí todo para que esto sea un plato muy completo, ¿verdad? Ya está listo. Y listo. Ahora a probarlo. Y listo.